Parece que no le cuesta hacer obras de arte a Teresa Gaitán de Ayala. Su última colección está inspirada en el Año de la Fe. Abarca obras que van desde la vida de Jesús a la de los santos. Está la Trinidad, Dios creador, Isaías, Moisés, Abraham, la Virgen. Pues lo que han sido los profetas, también un poco lo que ha significado desde los profetas la Virgen María, el nacimiento y luego la vida de Cristo, la muerte, la resurrección. La Embajada Española ante la Santa Sede organizó esta exposición para mostrar su obra. La artista española ha decidido centrarse en temas religiosos porque le inspiran, aunque reconoce que también es por cuestiones prácticas. Antes pintaba retratos de personas y siempre era un problema porque la gente no se gusta a sí mismo. Y entonces, pues la verdad, la exposición que hice de santos, no se quejaba ninguno, estaban todos muy contentos. En el Año de la Fe, Benedicto XVI pidió a los artistas que ayudaran a transmitir la fe a través de sus obras. Una petición que Teresa se tomó muy en serio. Una de sus 13 pinturas es de Benedicto XVI. Está basada en una foto que muestra al Papa Emérito mirando la cruz con intensidad y afecto. También hizo un cuadro del Papa Francisco mientras besa los pies de un niño enfermo el Jueves Santo. Como es española, pintó otro de San Juan de Ávila. Su objetivo es inspirar con su obra y mantener viva la fe. No la podemos perder, que tenemos que luchar por seguir manteniéndola. Y que tenemos que buscarla porque está a diario y en cualquier instante. La colección no es simplemente arte por el arte, aunque servirá para una buena causa. Todos los beneficios de la obra serán donados a una congregación de religiosas españolas.